¿Tú crees que estamos haciendo bien? ¿De dejarlo aquí? No, de mudarnos. Ya no conocemos a nadie. ¿Y eso qué, gorda? Es lo mejor que nos puede haber pasado. ¿Me podría avisar cuando lleguemos a Barranca del Muerto? Bueno, yo doy vuelta en Legaria. Si quieres te dejo ahí en Marina Nacional. Agarras luego uno que te deje hasta Mariano Escobedo. Luego uno que te lleve por todo el circuito. Ok. Ella es mi esposa, Karen. Hola. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Y viste a esos dos gordos? Se escaparon de una exposición de Botero. Estaba la chava con su minifalda de Piggy. ¿Qué te quieres poner a dieta? Todos mis pantalones parecen mayones. ¿Y eso qué, gorda? A mí me encanta ese mayones. ¿Cómo dice nuestro lema? ¿Al mal peso? ¡Al mal piso! Exactamente. Muy bien. ¿Tú crees que soy bonita? Claro. ¿Por qué? Nada más. Hola. Hola. ¿Quién es la persona dos? Tío, no pasó nada. ¿Y fui a una compañera en el banco? Deja de decirme gorda. Ya me contaron. Todos son iguales. Yo te apoyo, mía. Siempre es tiempo de retomar el camino. Y ayudarnos a vencer a la sucursal de Villacuapa. ¿Ok? Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Y tú y nadie, nadie puede cambiarte. Bajaste 900 gramos. ¡Ay, Dios mío, gordo! No, 900. ¡Ah! 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 ¡Ah!